Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del reciclaje en concreto si habéis desguazado o tenéis para tirar o desmontar algún horno microondas como consejo es que la parte del temporizador del horno la recuperéis tenemos un temporizador estupendo de 0 a 30 minutos alguno puede ser de más tiempo dependiendo de cada modelo de horno y nada, realizándole una pequeña modificación o una adaptación en los cableados localizando cuál es cada uno de los cableados podemos tener un temporizador estupendo, por ejemplo, para una luz de escalera para un cuarto, para un tema de fotografía para algún aparato que queráis que tenga una luz temporizada para un armario, para lo que sea ya digo, basta que recuperemos la parte del temporizador la parte de la potencia del horno esto, si queréis investigar un poco más, a alguno le vais a sacar utilidad yo inicialmente no le he sacado ninguna y nada lo que he hecho ha sido dibujaros el esquema y que veamos que es muy sencillo el temporizador tan solo es un pequeño motor que hace las funciones de reloj alimentado por dos cables en este caso el azul y el amarillo eso lo alimentamos a 220 y de esa misma toma sacamos alimentación para una bombilla una carga, lo que queramos alimentar y del contacto interruptor que tiene el reloj sacamos el otro cableado a la bombilla vamos a ver cómo lo conectaríamos ya que es sumamente sencillo ya digo, puede ser un circuito que de cara a algún montaje que tengamos que hacer, pues nos puede ser interesante pues nada, según lo que hemos visto en el esquema ahora daremos alimentación al reloj metemos los dos cables de 220 110 en otros países, como siempre me comentáis 220 lo comento porque es voltaje para España llevamos un cable directo al terminal rojo a la salida y el otro cable lo vamos a llevar al terminal azul de entrada en este caso habéis visto que he conectado los cables indistintamente no he conectado azul con azul pero bueno, tampoco no tiene mayor problema para no dar más vueltas con el cableado lo conectaremos aquí que corresponde al cableado azul del reloj ahí lo tenemos y ya tenemos nuestro temporizador a punto para poder conectarlo a la toma de enchufe vamos a alimentarlo giraremos para que lo veáis conectamos la toma de alimentación ahí lo tenemos tenemos nuestro temporizador en estos momentos apagado damos temporizado y se enciende la bombilla en el momento que el temporizador tiene alimentación como es ahora está girando el motor y poco a poco va rebajando los minutos hasta volver a quedar a cero no vamos a agregar más el vídeo porque sería dejarlo varios minutos para ver cómo salta pero ya digo es un pequeño reciclaje que se puede realizar con un agro microondas viejo que vayáis a deshaceros de él que vayáis a tirar que hayáis desguazado pues ya sabéis que con la parte del temporizador podemos hacer alguna pequeña utilidad para por ejemplo alimentar una bombilla o una serie de bombillas temporizadas en caso de que tuviéramos que alimentar por ejemplo una carga mucho más potente como si fuera por ejemplo una resistencia en lugar de alimentar la bombilla directamente o las resistencias directamente alimentaríamos los contactos la entrada de alimentación de un relé y a través de ese relé sí que alimentaríamos una carga mucho más potente por lo tanto un temporizador de bajo coste que inicialmente íbamos a tirar y que nos puede ser de utilidad para algún pequeño invento casero que podamos hacer pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad para los manitas caseros un saludo y que sigáis visitando los vídeos repare tú mismo